Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas tardes a todo el mundo. Aquí estamos empezando. Soy Guillermo Mazuca, me dicen Macu. Vivo en Palermo, en la capital federal. Y desde aquí, a través de Ecomedios, salimos para todo el mundo, a través de Ecomedios.com y todas las aplicaciones que tenemos que después Marina te va a contar. Así que hoy empezamos nuestro programa, ya aquí hasta las 3 de la tarde, cómodamente instalado en mi departamento, en Palermo. Mientras Rodrigo está en el suyo, en su casa, Marina está en la suya. Javier, el único capo que está en la radio en este momento enlazando toda esta transmisión. Y agradeciendo, obviamente, a la gente de la radio y a mi socio y productor general, Cristian Dátola. Así que aquí empezamos el programa. Antes de saludar a mis compañeros, les voy a decir que hoy vamos a hablar. Estoy muy entusiasmado con el programa de hoy, porque está muy lindo. Y tenemos gente de todo ámbito, de todo tipo, y siempre muy positivos. Tratamos de ser muy positivos, a pesar de que estamos en la Argentina y tenemos los políticos que tenemos, que sabemos que son un desastre de todos lados, de uno y del otro bando. Hoy vamos a empezar a hablar con Claudio Suchovicki. Claudio, aparte de amigo, es un consultor, es un estratega, es un fenómeno financiero que hay que aprovechar y hay que escuchar. Así que hoy vamos a tener, para iniciar, a Claudio. Estoy muy contento. Y esa parte, primero, para mí es una estrella de lo que hace. Y luego es un amigo que siempre está con nosotros en la radio, con lo cual lo agradezco. Hoy vamos a analizar un poco la mente humana y la convocamos a Guillermina Rizzo, a la licenciada Rizzo, licenciada en Psicología, para hablar sobre nosotros, sobre mí, sobre vos que me estás escuchando, sobre nuestras carencias, nuestras situaciones psicológicas, nuestras inseguridades, nuestras seguridades, nuestros miedos. En fin, venimos de un año y medio, casi dos años muy, pero muy complicados, solitarios, casi sin amigos o viéndolos mucho menos que antes. Y bueno, quiero hablar y quiero dejarla hablar a Guillermina sobre todos estos temas y reflexionar y escucharla. Después vamos a hablar con alguien que consiguió lo que parecía imposible conseguir hace unos años en la Argentina, que es representar, yo creo que es una de las dos o tres marcas más importantes de automóviles del mundo, que es Porsche. Es Hugo Pulenta. Hugo es de una familia que fueron dueños de Peñaflor, es decir, una familia que primero se radicó en San Juan, luego en Mendoza, y siempre estuvieron vinculados al mundo del vino, tanto que inventó la familia el nombre Peñaflor y la gran empresa Peñaflor que hoy tiene el grupo Bemberg. Hugo, amante de los, como Eduardo, su hermano, amante de los autos, soñaron alguna vez con tener Porsche en la Argentina, y lo tienen. Así que hoy vamos a hablar con Hugo sobre este tema. Hugo es de los dos hermanos el que menos relacionado con la bodega, relacionado entre comillas con la bodega, porque es dueño, obviamente, pero Eduardo es el enólogo. Así que hoy vamos a hablar mucho de fierros, de autos, y de qué significa la marca Porsche en el mundo, y en particular en la Argentina. Luego vamos a hablar con otra empresa que a mí siempre me pareció genial, va a hablar el CEO y director general, siempre me pareció genial, es de Pérez Compán, y es Temaiquén. Es ese lugar, te diría sagrado, que tiene el mundo animal en la Argentina, en Escobar. Allí es una historia muy interesante, porque vamos a hablar con Darío Lareu. Darío es el director general, el CEO, y venía de una empresa que nada que ver, y ha puesto a Temaiquén en los mejores lugares mundiales de organización, y teniendo en cuenta que la Argentina es un país muy difícil, seguramente que ese esfuerzo debe haber sido el doble. Así que vamos a hablar sobre Temaiquén, un lugar divino para ir con los chicos, para ir solos, para ir a disfrutar con tu familia, espectacular. Hoy vamos a hablar sobre eso. Tenemos, obviamente, la columna de Martín Rebaudino, como siempre. Estuve comiendo el día jueves en lo de Martín, fui solo, a veces me gusta hacer esas incursiones, porque sé que después se acerca Martín y nos tomamos un vinito cuando termina de cocinar. Así que es lo que hicimos, hablamos, nos comunicamos, nos contamos cosas, y fue una muy linda, muy linda noche. Y después vamos a hablar con, le pedí a Rodrigo Cataño, mi productor, que la ubicara Alejandra Lapietra. ¿Quién es Alejandra Lapietra? Es una sommelier de yerba. Dije, tenemos que hablar con una sommelier de yerba. Aquellos que tomamos mates estamos muy vinculados al mundo de la yerba durante todos los días y durante varias veces por día. Así que creo que le enganchamos a Alejandra en algún lugar del mundo. Después veremos dónde está. No sé si está por vacaciones, por trabajo, porque vive allá, no sé. Pero con este tema de que salimos por Skype y esta radio tiene una excelente tecnología, podemos hablar con cualquiera que esté en cualquier lugar del mundo. Así que, bueno. Buenas tardes, Marina. ¿Cómo estás? Hola, Macu. Feliz sábado. ¿Cómo estás? Gracias a toda la gente que está del otro lado. Saluda a Rodrigo, a Javier también, a Cris, nuestro productor. Y al fin paró de llover que se vino toda esta semana la tormenta de Santa Rosa. No sé cómo te agarró a vos, Macu. Qué loco, ¿no? El miércoles, el miércoles. Mira, el martes viajé a la provincia de Buenos Aires. Un viaje muy lindo que voy a mantener medio en secreto porque fui por unas cuestiones de trabajo y no las puedo decir todavía. Pero estuvo lindísimo. Hacía un calor insoportable. Yo dije esto. Claro. Era producto de la... Previo. Claro, de la tormenta que se venía el día siguiente, ¿no? Así que, por suerte, me agarró descansando en casa porque estaba muerto con el día anterior y trabajando mucho desde casa, sin reuniones afuera, con lo cual me quedé todo el día en mi casa y a mí me encanta. Cuando llueve poder estar en tu casa es lo más lindo del mundo. Sí, sí. Entre 14 y 16 grados vamos a tener para hoy, ¿eh? Bueno, y un día feito, ¿no? Sí, está nublado, pero no se esperan lluvias, ni para hoy ni para mañana. Mañana domingo, máxima 15. Un poco nublado también, pero por lo menos para disfrutar el día domingo. Bueno, lo saludo al señor Catáneo, Catáneo, y le pregunto, ¿cómo está? Hola, Rodri. ¿Cómo estás, Macu? Un placer saludarte. También a Marina y a los oyentes. Bueno, ¿cómo venimos hoy? ¿Está Claudio ya en línea, vos que sos el coordinador junto a Javier? No está en línea todavía, Claudio pidió unos minutitos más. Ah, perfecto. Bueno, contame un poquito vos, ¿cómo andamos? Hoy tenemos Fórmula 1. ¿Vos sabés qué? Ahí estaba viendo, se me trabó el portal de Clarín, y estaba viendo la Fórmula 1, una nota que hicieron sobre George Russell, es un corredor inglés que está en Williams, creo, pero es un corredor que es bárbaro. Una vez faltó, ¿quién era? Ah, el campeón del mundo, ¿cómo se llama? El inglés. Hamilton. Hamilton, porque tenía coronavirus, no sé si te acordás, fue creo el año pasado, principio de este año. Y el director, Wolf, le dio la oportunidad a Russell, no sé cómo, si tendrán una sociedad o algo entre el equipo Williams y el equipo Mercedes-Benz, y le dio la butaca a George Russell. Russell ganó, no ganó, fue casi toda la carrera primero, es un corredor que con el Williams, no sé si sale décimo, décimo, quince, ¿viste? Ahora, le dieron eso y lo manejó espectacular hasta que finalmente cometieron un error en el box de Mercedes-Benz y le hicieron perder la carrera. Hubiera sido increíble, ¿no? Que el suplente en una carrera de Hamilton hubiera ganado esa carrera imponiéndose a Valtteri Bottas, que es el piloto número dos. Hoy, me quedé con la duda, antes de empezar el programa, estaban diciendo que lo buscan varios equipos, a George Russell, y se junta con el otro chico que hablábamos el otro día, que es un fenómeno también inglés. Recordame el nombre, si podés, Rodri, el inglés que es un fenómeno manejando, que tiene 21, 22 años, hablábamos el otro día, y está teniendo muy buenos resultados. Pero bueno, hay Fórmula 1, se pegó un palo el español, sé que en las pruebas, en la tercera prueba, así que ahí estamos. Fijate si te acordás el nombre de ese corredor y contame un poquitito el deporte del día de hoy, Rodri. Vale, Macu, para repasar la Fórmula 1, bueno, mañana se corre en los Países Bajos y el local Verstappen va a salir como número uno en la parrilla, junto a Hamilton segundo y Valtteri Bottas, como lo nombrabas recién, tercero. Mirá, ¿y quién más? A ver, tenés el listado, porque quiero, cuando lo digas, me voy a acordar quién es el corredor inglés del cual estoy hablando. Gasly está al francés, va después de Bottas, Leclerc, Sainz al español, Giovannazzi, Alonso, perdón, claro, australiano, Ricciardo, Russell, como nombrábamos, y vos hablabas de Norris. Sí, sí, totalmente, de Norris. ¿Qué hace tan lejos Norris de la punta? Sí, en la parrilla número 13 va a estar. Bueno, fíjate después en las novedades de Russell, quién lo está buscando, porque bueno, los equipos armaron ya todos sus equipos, Ferrari, por ejemplo, tiene su equipo armado, todo lo demás, pero no sé, me quedé con la duda quién lo está buscando, a Russell, porque a mí me parecía que es un piloto muy bueno, pero bueno, viste que ahí los pilotos, tenés que saber mucho para opinar sobre pilotos, porque en segundos está la diferencia, y ya a mí no me da tanto para saber quién es mejor que quién en esas fracciones de segundos, ¿me entendés? Claro, Macu, después también hablaremos de eliminatorias, entre otras cosas, y ya está en línea Claudio Suchoviki. Qué grande. Bueno, gracias, Rodri. Claudio, ¿cómo andás? Soy Macu, ¿qué decís? Buenas tardes. Qué sé, Macu, qué placer saludarte. El mío, el mío total, recién estaba hablando. Tengo, separé, te cuento una cosa, Claudio, separé algunas notas que te hicieron los últimos días en los medios, y hay muy buenas, hay una del cronista que tiraste un par de ideas y de frases muy, muy, muy buenas, que ahora después, si me permitís, las quiero repasar un poquito con vos. Pero bueno, preguntarte en qué andás y cómo ves todo esto, cómo estás, contanos dónde estamos parados en tu opinión. Y estamos, a ver, con un rebote algo de consumo, por varios factores. Primero, hubo alguna mejora en algunos salarios, sobre todo los que están listados, los que están formales, no en blanco, porque se levantó un poco la pandemia, y eso hizo abrir un par de negocios, restaurantes, etcétera, y es como que volvió la sangre al cuerpo, pero con muchas restricciones de oferta. O sea, es como que vos podés tener un rebote económico, pero se agota en sí mismo por falta de insumos. Es, a Argentina le falta mucha inversión real. Es como que, vos tengas, te pueden llegar a entrar, no sé, cinco oficios nuevos, pero no tengas más espacio. Porque, y vos decís, bueno, pero no los puedo poner. Y bueno, entonces, es como que tenés ahí, como diciendo, uy, puedo facturar más, puedo ganar más, pero no tenés más infraestructura. Como cambiaste el auto, dejaste de hacerle el service, dejaste de cambiarle el aceite, dejaste de ponerle nafta buena, y no te arranca. Y le echa la culpa al fabricante del auto, al empleado, pero no tiene nada que ver. Esto es restricción de oferta por falta de inversión. Argentina, si quiere crecer, tiene que importar más cosas, no hay dólares para importar, no dejan de importar, no aprueban importaciones. Entonces, uno diría, bueno, buenísimo, sustitución de importaciones, voy a fabricar acá, pero para fabricar acá, muchas veces, aunque parezca mentira, y es una desocupación muy grande, no encontrar los recursos humanos para poder, especializado, para poder crecer de otra manera, no tenés insumos, te empezaste a quedar sin energía, por lo tanto, es mediocridad. Eso sería un poquito mejor. Pero, Claudio, hablan del socialismo argentino, todavía salió un artículo, ¿no?, en un diario de Estados Unidos, la desconfianza total que hay en la Argentina, cualquier inversor que lea, digamos, cualquier inversor está muy informado, pero suponete que no lo esté tanto, y lee artículos internacionales, y es difícil que venga a poner plata acá, ¿no?, en este momento. El argentino no pone plata acá, o sea, hay más plata argentino fuera de la Argentina, olvídate del de afuera, el de afuera ya se fue, ¿por qué van a confiar en vos, si vos no confías en vos? Claro. Esto es como que vos me digas, no, Claudio, ni escucho mi programa de radio, entonces, ¿para qué lo voy a escuchar? Entonces, si el argentino invierte fuera de la Argentina, ¿y por qué? Y porque, mira, hay una de las condiciones que pasó desapercibido, que es Argentina, si bien se le dio prensa, después nadie más lo comentó, Argentina se está en Alonso. ¿Qué significa? No es más ni emergente ni fronterizo, es la peor de las categorías. ¿Y por qué? ¿Somos peores que muchos países del mundo? No, nada que ver. Tiene que ver porque perdiste tu libertad de decisión. Ejemplo, suponete que yo soy gerente de una compañía, no sé, sé que no puedo dar nombre, pero poneme, no sé, soy gerente de una compañía de un laboratorio, caso que conozco, porque me tocó ser asesor, de un laboratorio, que cotiza en bolsa, muy transparente. ¿Querés decir el nombre? ¿Querés decir el nombre? No, 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 no importa, pero así nos los mando al frente, bueno, no es que tengo la autorización. Pero un laboratorio... No, no, no es el motivo del cuento, digamos. Claro, entonces, es un laboratorio, cotiza en el mundo, cotiza en Inglaterra, cotiza en Estados Unidos, bárbaro. Ganó, por decirte algo, para poner un número, un millón ochocientos mil pesos. Entonces, se informan el balance, gané un millón ochocientos mil pesos. A dólar oficial, gané dieciocho mil dólares, porque lo divido por cien. Accionistas, bueno, mándame, mándame la plata. No, no puedo. Y si me la, no la puedo mandar, porque no me vende el central. Bueno, compra, contado con liquidación, o buscate un camino. No, si es así, no son dieciocho mil dólares, porque el dólar contado con liquidación vale ciento ochenta, son diez mil dólares. Pará, yo le estuve mintiendo a todos los accionistas, yo dije que habíamos ganado dieciocho mil dólares. No, no, dieciocho mil a la hora oficial, pero no existen dólares ese valor. Si los quedé son diez mil. Y bueno, vámonos de la Argentina, porque me voy a comer juicios por todos lados, porque estoy mintiendo, y cotizamos en bolsa, y estoy mintiendo. Eso significa ser stand-alone. Entonces, desde ese punto de vista, con estas reglas del juego, es muy difícil que vengan inversores de los que sirven, de los que invierten a diez años. Vas a tener buitres, vas a tener especuladores, que no les importa informar a nadie, y especulan vía precio, pero una vez que los precios recuperan, se van. Por eso me parece que es un tío corto. Eso dentro de las finanzas es una cosa muy informal, ¿no? O sea, muy riesgosa también, pareciera. Y en la economía real también, en la economía real también, porque cambiás el nivel de empresarios. Ahora necesitas empresarios que tengan buenos contactos con el gobierno, que te dejen importar. Entonces, los que compran empresas están más ligados a la política que ligados a la expertise, o a la historia. Bueno, ni hablemos, viste, acá se compró Edenol, ¿cuál es la que compraron Vila y Manzano? Por ejemplo. Pero tenés, en medios, en todos lados, ¿cuál es el secreto? Hay que tener buenos contactos. Exacto. entrás en esa donde la competencia es lo mismo. Macu, vos la peleaste toda la vida, de abajo, y de repente ves que llega el hijo de, el hijo del otro, no, este porque es hijo, este porque... Sí, sí, sí. Bueno, los puestos sindicales se heredan, los puestos políticos se heredan, no es por mérito. Y además, aparte lo dicen, no importa el mérito. Entonces, ¿cómo educo a mis hijos si no importa? No, pero aparte, aparte, Claudio, tocaste un tema, los privilegios, ¿no? Le están pidiendo la justicia, nada más y nada menos. Le está pidiendo a la hija de Moyano que devuelva, creo que son 500 mil dólares y 600 mil pesos, vinculados al narcotráfico, y se le plantó a la justicia la hija de Moyano, y le dice, no, no se lo voy a devolver porque era plata de mi abogado, no sé, una cosa así. Que si la llegás a decir vos o yo, vamos en cana al otro día, no sé cómo sería, ¿me entendés? Es una cosa rarísima. Por eso, fíjate, no sé, yo vengo hace poco a un viaje, ¿no? Y me toca la cuarentena en el hotel, y voy a decir, pero no podés salir, y voy a decir, pero ¿por qué no voy a salir a mi casa? ¿Cuál es la diferencia? No, no, porque habría que ver después algún día revisar el listado de los hoteles a ver qué acuerdo hay, pero decís, ¿por qué no fui a mi casa? Y no, porque ¿quién se controla? Entonces es un problema tuyo de control, yo tengo que ir a encerrarme y que me agarre claustrofobia. Claro, en una habitación. Escuchame, ya hubo una denuncia, allá hubo una denuncia en el año anterior por algunos arreglos non santos con algunos hoteles en la capital federal, ¿eh? Hubo denuncias. Vos podés decir, mirá, hay que ayudarlos, bueno, bárbaro, para eso pago impuestos, ayudarlos, pero, y ahí empezás, el maltrato, bueno, y eso vos ves que no todos somos iguales ante la ley, no todos somos iguales. Exacto, Así que, todo eso constituye a que, mirá, resumen, y perdón, sé que estoy hablando mucho. No, 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 me encanta, me encanta, te dejé el punto para que siguieras, justamente, y ahora después quiero repasar algunas frases tuyas. Hay un principio que, en todos lados del mundo y que siempre se da, es que vos, para invertir, tenés que tener dos condiciones mínimas. Rentabilidad, si no ganas plata, no lo hacés, vos podés tener una vocación enorme, pero en algún momento tenés que comer, tenés que, no sé, pagar el colegio a los chicos, lo que fuera, por lo tanto, es por pasión, pero también es por dinero, tenés que ganar. Y segundo, tiene que haber seguridad jurídica que es sentir que la plata que ganás es tuya. Tercero, podría agregar seguridad física, porque si sentí que cada vez que salí te pueden afanar o... Bueno, en Argentina vos tuviste mucho tiempo quizás con el gobierno, no sé, K del 2010 al 2015, ganabas guita, pero no tenías seguridad jurídica. Con el gobierno anterior tenías mucha seguridad jurídica, pero no se ganaba guita. Y ahora otra vez, empezás en... Ahora quizás ninguna de las dos, ni gano guita, ni tengo seguridad jurídica, porque te pueden poner un impuesto extra, porque te cobran anticipo de los anticipos, bueno, todos los que pagan impuestos saben de lo que estoy hablando. Totalmente. Claudio, ¿qué significa en el mundo de las finanzas una elección tan importante como la que está llegando a la Argentina? Porque cuando, recordemos, cuando fueron las primarias o como se llama acá las las PASO del gobierno de Macri, el dólar se fue por las nubes y armó un despelote cuando ganaron los kirchneristas, fue tremendo, ¿te acordás? ¿Qué puede pasar ahora? ¿Cómo ves ese panorama? Primero es legislativa y creo que una elección puede ser en septiembre, después la real es en noviembre y acá en dos meses puede pasar de todo. Creo que los votos se definen diez minutos antes. Después, una vez me tocó trabajando para un banco holandés ir a buscar plata de inversión y me acuerdo me quedó grabado lo que me contestó un holandés yo hablando precisamente de eso, mirá, ahora hay elecciones, quizás venga otro tipo de política mucho más promercado y me contestó algo que te quiero contestar con eso y me dijo no importa quién gane importa si tiene la capacidad de poder hacer las reformas estructurales que hay que hacer y eso es si la sociedad acompaña entonces Churchill decía vos podés ganar una elección con el 50% de los votos pero es imposible gobernar con el 50% en contra entonces va a haber una elección perfecto gana uno gana otro puede cambiar un ánimo puede sentirte un poco más de decir bueno no tienen un poder en el congreso para que alguien avasaje al resto todo eso puede ser positivo pero ahora Argentina necesita reformas de fondo desde laborales impositivas estructurales de relación con inversores el que gane tiene el poder para hacerlo y es ahí donde te paraliza cuando decís bueno podrá cambiar el ánimo de corto plazo pero no el tema estructural de la Argentina a largo plazo totalmente Claudio te voy a hacer un repaso de tus propias frases porque me parecen muy interesantes y son muy buenas preguntas por otro lado que hablaste con el cronista es esto vos decís en las finanzas hay que mirar con desconfianza cuando todo es muy ventajoso en el corto plazo ¿qué querés decir con eso? todo cuando te regalan algo la primera cena cuando es gratis tarde o temprano lo terminás pagando cuando vos es como que vos gastes todos tus ahorros y te lleves a tu familia a Europa durante esos días van a ser felices volvés y no tenés un mango perdón perdón totalmente tenía un amigo espera espera escuchá esto porque tenía un amigo que le pasó eso hace aquellos siete años seis años me dijo mira hice un negocio y me gané treinta mil dólares qué bueno no pero ya fui a Europa y me los gasté todos y ahora ahora no tengo un mango el tipo había entrado en un declive porque había tomado la decisión de ir y gastárselo directamente o sea no pensó en que podía después necesitarlo urgentemente como le ocurrió tal cual bueno eso pasa con los gobiernos también y yo creo que eso es una confusión que tenemos en la Argentina suponete que yo soy me nombra excelente nuevo una compañía entonces le digo al dueño de la compañía che mira no lo que pasa tenés a la gente muy mal paga hacelos participar en las ganancias vas a ver cómo se esperan entonces a todos les subo el sueldo 20% y todo el personal recontento labura mucho más pero le aumente los costos a la empresa un 20% y las ventas mejoraron un 10% entonces el dueño me dice chico audio muy lindo la gente trabaja mejor pero estamos no estamos no acá hay que darle más comisión entonces ahora aumento un 30% y resulta que los costos de la empresa suben un 50% y las ventas mejoran un 30% así la empresa entra en concurso me echa y viene otro gerente y dice no miren acá vamos a tener que hacer un ajuste ¿a qué gerente van a querer más? al que supongo que al que hace el ajuste no sé van a querer más al que pagaba y que subía o sea a mí me van a querer y al nuevo que viene a hacer el ajuste no pero el que hace el ajuste hace por el acceso de gasto vos decís internamente quién lo va a querer más a la anterior sí pero digamos los dueños de la empresa me parece que lo van a apoyar más a este sí pero la gente va a querer no que hubo gente anterior que hubo gente anterior bueno en este contexto esto es cuando vos no planificás a largo plazo es como en el colegio o sea había gente que se divertía salía y gente que estudiaba y después vino la revancha de los nerds en algún momento cuando crecieron y estaba mucho más formado que se divertía todo el tiempo entonces a veces cuando te da mucho de corto plazo sospecha ese es el sentido buenísimo lo que dijiste a ver esta otra habla sobre el dólar ¿no? esperá que me llamó la atención esto del dólar el dólar es un precio más de la economía pero refleja el estado de ánimo no tiene que ver con el presente es una expectativa sobre el futuro o sea aparte el dólar en la Argentina es un mexicano me decía usted tiene que dejar de pensar en el dólar no lo que pasa es que acá el dólar es el ahorro de los argentinos es la manera de ahorrar ¿no? sí que es la desconfianza sobre el resto pero eso sobre todo los factores de la economía el precio para mí de un producto es un estado de ánimo el petróleo un barril de petróleo llegó a valer menos que un barbijo en serio un barbijo llegó a valer más que un barril de petróleo no te puedo creer el petróleo llegó a valer negativo claro no salían vino la pandemia no salían mal los barcos no salían mal los aviones nadie usaba los autos nadie no tenía donde almacenar el petróleo el petróleo llegó a valer nada cero llegó a valer ah recuerdo 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 no había donde almacenarlo claro o por ejemplo los aviones no tenían donde estacionar los aviones porque siempre hay más en el aire que estacionados en ese contexto y el miedo hizo que pagues por un barbijo o por papel higiénico me acuerdo un precio que era si no cuesta hacer esto un barbijo y cuesta mucho más hacer un barril de petróleo o producir un barril de petróleo entonces son estados de ánimo que ponen un precio el miedo a quedarme sin algo y el dólar refleja una expectativa futura ¿por qué vale 180? es carísimo con respecto a lo que vale un sueldo argentino pensalo al revés pensalo al revés esto hoy lo he hablado con un amigo que produce pullovers decía bueno ¿cuánto era el salario de una persona en pullovers hace dos años atrás y cuánto es hoy? me dice ah no tenés razón ahora es mucho más barato porque el dólar era 180 licuó el salario licuó la jubilación lo que vale comer acá con lo que vale comer afuera lo que vale nada vos pensás que el billete más grande que tiene la Argentina es de mil pesos y mil pesos que son siete dólares seis dólares claro claro y el billete más grande que tuvo la Argentina era cien dólares un peso un dólar y ahora estamos hablando ¿viste cuando dicen que no quieren especialmente el kirchnerismo no quiere poner billetes más grandes por justamente por este tema por la inflación y demás ¿cómo ves ese tema? ¿vos lo ves como ¿cómo lo lees a ese pensamiento? y es como que vos atrases la balanza cuando te pesás y crees que estás más flaco te mentís a vos mismo o sea es como la inflación no sé ¿para qué le sirve? está bien porque es un relato y dentro de 50 años cuando leas la gestión te va a decir y el de menos inflación y todos sabíamos que en el 2013 o 2014 era mentira o que el dólar valía 100 y no vale 100 entonces quedará esto es lo mismo cuando me dicen no, el Rodríguez está todo el mundo el Rodríguez el Rodríguez el Rodríguez la peor época Celestino Rodríguez ¿cuántos días estuvo en el poder Celestino Rodríguez? ¿qué fue todo culpa de él? antes no hubo nada entonces quedó en la historia como el culpable voy a decir pero para sí este tipo estuvo 20 días nada el dólar el dólar refleja un miedo que vos tenés al futuro entonces como le tenés miedo te sacás los pesos encima y compras dólares por eso no es que tiene un valor técnico si fuese técnicamente 180 es caro o sea Argentina es muy barata con respecto a Brasil muy barata con respecto a Chile muy barata con respecto a Uruguay andar con cualquier argentino que esté en Uruguay no puede tomar ni un café eso representa que Argentina es barata ¿por qué? porque le tiene miedo al futuro claro con respecto a los dólares vos contás que hay más dólares fuera de Estados Unidos que adentro ¿y por qué se da esa razón? Estados Unidos emitió un cuarto del dinero existente en el último año ellos emiten, emiten, emiten emiten ¿y por qué no genera inflación? porque la mayoría del mundo ahorran dólares si los guardan en una caja de seguridad entonces Estados Unidos la mitad de los dólares de Estados Unidos están afuera y escondidos con lo cual no genera consumo no le genera inflación y aparte ellos invierten o sea vos demandás más pulogres y ellos producen más pulogres acá ajustamos vía precio no vía producción entonces Estados esto no es que lo digo yo lo dice la Reserva Federal la Reserva Federal tiene contabilizado esto es el único emisor de dólares en el mundo y todos los dólares arriba tienen un numerito y en ese numerito sabes dónde están los dólares porque para ellos es una exportación de dólares entonces te dicen en China hay en Rusia que es el país que más dólares tiene hay 80 mil millones de dólares que salieron de la Reserva Federal y fueron exportados a Rusia el segundo país es China con 50 mil millones de dólares y el tercero es Argentina con 50 mil millones de dólares que se fueron de Estados Unidos y están físicamente en Argentina es aparte del dinero en los bancos aparte el tercer país que tiene más dólares en el mundo según lo que estás contando Rusia, China, Argentina físicos Turquía es el cuarto físicos pero Argentina tiene China tiene 1200 millones de habitantes Argentina 40 millones 45 entonces por habitante es el país que más dólares tiene vos agarrás un americano lo das vuelta y no tiene plata debe cualquier americano su tarjeta de crédito debe 5 mil dólares promedio el americano no ahorra en dólares compra cosas consume y consume a crédito el argentino vos le das 100 dólares lo guardan una media como dice Moldá los 50 mil millones de dólares de Argentina y como estás contando y como vemos no se pueden sacar dólares de la Argentina ¿están en la Argentina? están vos tenés declarados que pagaron bienes personales según la AFIP 268 mil millones de dólares 7 veces las reservas declarados blancos bien habidos que pagan impuestos bancarizados y tenés otros 50 mil millones de dólares físicos que son no creo que sea blanco que son los que juntas vos los 300 dólares que tenés en un ropero los 500 que tiene otro los 1000 que tiene otro en una caja de seguridad eso da 50 mil millones 1600 dólares por persona obviamente repartidos en menos gente pero es el típico que ahorra y compra 20 dólares 30 dólares 50 dólares 100 dólares si los guardan en una caja de seguridad los 200 dólares que te permite la AFIP que cuando cuando largan ahora ya empezaron el mes pasado creo que hubo 900 mil personas ya que compraron claro porque ahora si te da más barato que el Blue durante mucho tiempo por los impuestos te daban más caro que el Blue ahora que más barato que el Blue aparecen algunos compradores el jueves a la noche comía en Rux y estaba comiendo Peche el titular del Banco Central no lo escracharon no lo aplaudieron ¿qué tal es Peche? ¿y qué tan clave es el puesto y tan independiente el puesto del Banco Central en la Argentina? mira Perú tuvo líos políticos ¿no? tiene sus tres últimos presidentes presos el anterior la última elección eran dos tipos que no tenían más del 20% de los votos Catillo y Keiko Fujimori la situación política es horrible pero el sol peruano nunca se devaluó nunca vale lo mismo hace 12 años ¿por qué? porque el Banco Central el presidente del Banco Central es el mismo hace 15 años nadie lo cambió tiene un Banco Central independiente Chile gente en la calle mucho más líos políticos que la Argentina Perú mucho más líos políticos el dólar el peso chileno nunca se devaluó Brasil Bolsonaro protesta si hay golpes si se matan mucho más la gente de Petrobras todos los políticos presos en la vallata ahí está no salía el nombre el real vale más de lo que valía antes de la pandemia o sea se apreció Trump ¿te acordás? bueno ¿por qué? eso es lo que significa tener un Banco Central independiente y en Argentina hace mucho tiempo y eso es lo que para mí fue uno de los defectos de la gestión anterior también perdió la independencia del Banco Central sin un Banco Central independiente vos no tenés moneda porque la moneda está en función de lo que necesita la economía y no protege la moneda entonces necesitan tomar el LIC fíjate lo que hace el Central toma plata prestada para comprar dólares porque es el único comprador de dólares blanco la plata prestada la toma el 38 anual vía LELIC hay mucho más que el gobierno anterior mucho más tres veces más que el gobierno anterior pero no es que estoy exagerando tres veces más que el gobierno anterior y paga una tasa del 38 anual y con eso compra dólares y el dólar oficial se devalúa al 20 anual quiere decir es como que vos tomás plata prestada al 38 y la colocás al 20 y qué confianza le vas a generar a un tipo que ve que haces eso entonces yo no sé si es la persona yo no juzgo a la persona porque no sé qué pueden hacer en ese aspecto pero me parece que políticamente tomar plata al 38 para colocarla al 20 están tomando al 3% mensual y el dólar se devalúa al 1% mensual me parece que lo que estás haciendo es te estás descapitalizando y creo que eso es un error Claudio un tema bien personal ¿qué titular del Banco Central te parece que hizo mejor las cosas en los últimos años? es que depende más de la política es lo mismo que me hables de ministros y eso yo vi ministros de economía que con un presidente le fue bien y con otro le fue terriblemente mal ese es el poder político no hay economía independiente o sea de hecho cuando vos estudias estudias política económica de hecho la economía es una es una carrera bastante nueva todos los que nosotros seguimos en economía los grandes próceres de la economía eran filósofos la economía era una rama de la filosofía Marx filósofo David Ricardo agente de bolsa Maltus clérigo era el cura que te anotaba cuánta gente moría y cuánta gente nacía y de ahí dijo la pobreza es estructural porque nace mucho más gente de la que muere entonces no los recursos no van a alcanzar David Ricardo familia judía tradicional agente de bolsa de Inglaterra y así empezás era una rama la economía depende del poder político para ejecutar si no vas a decir que tanta mala suerte tuvimos que todo siempre nos fue mal con todo de izquierda de derecha por eso Argentina es político el problema olvídate la economía es funcional nosotros ¿qué te puedo decir? o sea desde mi punto de vista nosotros no tenemos poder de nada podés opinar expós pero si no hay poder político es muy difícil ejecutar cualquier cosa totalmente Claudio la última pregunta es cortita ¿ya te contrataron de la nación o de TN? ¿a quién elegiste? porque están en cualquier momento te contratan no, no estoy escribiendo quincenalmente en la nación te vi me pareció muy buena idea hace tiempo sin impresión y después no, después hago columnas así pero no 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 tengo la es una profesión que hay que respetarla mucho porque tenés que tener una creatividad bueno vos no conocés como nadie entonces a veces prefiero la libertad de cuando tengo algo para decirlo si no te quedas callado que es mejor que bueno me encanta Claudio Suchoviki muchas gracias por un tema personal estos días te voy a escribir así que estate atento genial un honor para mí gracias por la confianza un abrazo Claudio adiós muchas gracias Claudio Suchoviki en la tarde con nosotros iniciando nuestro programa estamos un poquito atrasados vamos con Tanda después la tenemos a Marina y seguimos con nuestro programa hasta las 3 de la tarde ecomedios.com AM 1220 estamos con vos estamos en vos descarga gratis de tu celular la aplicación ecomedios podes escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación ecomedios Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral es defender el aula llena Santiago Pasaglia precandidato a diputado provincial por la provincia de Buenos Aires lista 506 juntos Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral te puede parecer que estás solo pero somos muchos somos la gente común somos invisibles pero unidos podemos hacernos ver Miguel Sarelli precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires lista 8 partido federal Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Quinta de Olivo junio 2015 oye mi Florencio vas para gobernador no 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 Cristina yo iba a competir en las PASO para presidente yo cumplo vos cumplís siempre supe que no eras uno de los nuestros me recontra con todos y la p*** madre le dijo que no a Cristina no todos son lo mismo Florencio hace bien lista 508 frente vamos con vos letra F precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires Florencio Randazzo Carolina Castro no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta con tenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gob.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Twitter arroba Ecomedios 12220 ¿Cómo se llamaba? ¿Dónde lo habré dejado? Ay, ¿cómo hago para concentrarme en esto? Che, ¿no hay una forma más fácil de hacerlo? Ah, ¿qué te iba a decir? A veces con los años puede ser que nuestro cerebro funcione con cierta lentitud El nuevo Chía Plus Vagó contiene nutrientes esenciales como los Omega 3 DHA, EPA y ALA provenientes del aceite de la chía y las algas marinas Esto, junto con las actividades físicas e intelectuales ayudan al normal funcionamiento cerebral de la memoria y del aprendizaje Nuevo Chía Plus Vagó mantiene tu cerebro en forma y cuida tu corazón al mismo tiempo con el respaldo de Laboratorios Vagó Ahora con Alarmas Comagüe protege tu casa por 580 pesos por mes Contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado No te dejes robar elegí Comagüe y viví seguro por 580 pesos por mes Creemos en los emprendedores que hacen realidad sus sueños En Arcor seguimos mirando al futuro y nos imaginamos un mundo en el que todos tengamos acceso a lo que nos hace realmente bien El disfrute compartido los pequeños momentos de placer alimentos de calidad y un entorno cuidado Arcor 70 años mirando al futuro Convivir es cuidarnos Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Conocer los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad LM Sistemas Lumínicos iluminando al país desde 1949 Hay muchas fuentes de energía Están los que la recargan tirándose a la pileta y los que la necesitan para tirarse a la pileta Che Nico, ¿y si nos mudamos juntos? Hay energía en todas partes pero sobre todo adentro tuyo Para cuando te cuesta encontrarla llega Vagomas una línea de suplementos vitamínicos con nutrientes que ayudan a mantener el rendimiento físico y mental Vagomas Más voz En PESA Calefaccionamos las bases de la Antártida Imaginate lo que podemos hacer con tu casa PESA Líder en calefacción Ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa Seidor El experto en soluciones SAP para pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento Sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP Aquí estamos hasta las 3 de la tarde Son las 13.44 Marina, vamos con nuestros anunciantes que siempre son tan tan importantes para nosotros La obra social Osdepim te acerca a la medicina donde la necesitas A través de Doctor Osdepim un servicio de alta tecnología podés consultar a un médico durante las 24 horas mediante videollamada Sumate a la telemedicina y hace tu consulta médica online Para más información podés ingresar en osdepim.com.ar o seguirlos en las redes sociales Osdepim, te estamos cuidando Sabanas acolchados frazadas Casablanca con la calidad que nos caracteriza Casablanca es parte de tu vida Seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablancablanqueria.com.ar Proba en DS Store Martínez tu próximo DS a dólar oficial Te esperamos en Avenida del Libertador 14.400 en Martínez de lunes a viernes de 10 a 18 horas y los sábados de 10 a 15 Seguinos en Instagram en arroba DS Store Martínez Muchas gracias a Sushi Club que nos acompaña como cada semana con el mejor sushi Disfruta de la experiencia Resto en sus espacios de todo el país con propuestas especiales y hasta un 50% de descuento en toda la carta Con el celos ingresa en Instagram en arroba sushi club guión bajo ar y viví la experiencia Sushi Club reinventando el sushi ¿Quieres evitar huesos frágiles? Simple de laboratorios Vagó y Arcor es el aporte diario de calcio y vitamina D que ayuda a prevenir la fragilidad y el debilitamiento de los huesos Incorpóralo a tu rutina diaria y descubrí la forma sencilla y práctica de mantener tus huesos fuertes Simple es nutrición inteligente para sentirte bien Y Macu vos al comienzo del programa hablábamos de las redes sociales y también de donde nos puede escuchar la gente en Ecomedios.com estamos también transmitiendo en vivo pueden escuchar todas nuestras entrevistas de la barra en Spotify pueden buscar el canal Ecomedios Entrevistas y si no por supuesto en vivo a través de YouTube nos buscan como Ecomedios y en cualquier aplicación de radio en tu celular adelante Macu Gracias Marina le mando un saludo a Máximo Rainuso gran publicista y empresario tengo la suerte de trabajar con él con el Tano como tal es su Instagram arroba Tano Rainuso y está allí ahí con escuchando el programa y también decirte Tano que en un rato va a estar con nosotros Darío Lareu Lareu perdón Darío es el CEO el director general de Tema Iken que sé que tienen una excelente relación así que quedate a escucharlo pero bueno ahora vamos a la mente humana tengo muchas ganas de hablar con Guillermina Rizu Guillermina Rizu es licenciada en psicología es psicóloga está en línea aparte escribe como los dioses escribe para perfil y tiene mucha participación hola Guille ¿cómo andás? hola Macu buenas tardes ¿cómo estás? todo bien todo bien acá estamos bueno nada vos viste que yo siempre que tengo algunos motivos para conversar me encanta conversar con vos hace poquito conversé con otra maravillosa licenciada en psicología que se llama Carla Vital es de San Pedro y también me aportó un montón de cosas muy piolas muy lindas aparte Carla participa mucho en Instagram tiene una una cuenta en Instagram que es es muy loco porque es psicóloga pero y aparte hace muebles ah lo vi vi el vivo vi el vivo que hiciste en San Pedro con ella es divina es divina y vos sabés que trabaja para la Universidad Abierta Interamericana y la sacamos hablando sobre la amistad me encantó como hablaba sobre la amistad de un estudio que hizo en la universidad así que bueno acá estoy y bueno por supuesto siempre con con Abadi o con Bárbara su hija bueno gente muy inteligente todas contanos ¿cómo estás? ¿cómo estamos? mira no bueno ¿cómo estás vos y cómo estamos todos? yo estoy muy bien ¿cómo estás vos? yo estoy muy bien que no es poco en estos tiempos decir que uno está muy bien y ayer hablaba con tu productor bueno sobre la invitación que me hacían hoy y le comentaba que mis últimas apariciones periodísticas tanto en las columnas escritas como en la radio el tema está girando siempre en estos momentos sobre lo que es la campaña política porque por más que ellos hacen la campaña la campaña impacta en nosotros entonces bueno como estamos estamos un poco te diría yo saturados ¿no? ¿por qué? porque cuando una conducta se repite cuando un estímulo se reitera y por ahí es un estímulo no deseado eso que se empieza a repetir termina hasteando a la población entonces en torno a conductas emociones psicología y políticos hay un montón de temas por desarrollar así que lo que me quieras preguntar lo que la gente quiere saber acá estoy para responder porque bueno ¿qué te parece que vemos teniendo en cuenta el desprestigio de los políticos ¿qué te parece que vemos o que en general vemos de los políticos proponiendo cosas que después por ahí no cumplen o haciéndose los simpáticos o vendiendo cosas que después realmente van a ser difíciles o diciendo cosas que la gente quiere escuchar pero que ellos no piensan ¿cómo ves eso? porque vos fíjate mira Macu cuando vos mirás este proceso remontate cuando has intentado conquistar a alguna mujer es el mismo proceso vos primero tenés que llamar la atención la tenés que seducir tenés que causarle una buena impresión tenés que persuadir la tenés que convencer para obtener el sí el sí quiero el sí salgo claro en el proceso electoral pasa lo mismo entonces ¿qué es lo que ya entendieron todos los políticos? a los que uno adhiere y a los que no que el voto es netamente te diría en su mayoría es emocional el proceso de elegir por uno o cual candidato está regido por las emociones hasta hace unos años uno pensaba que hacía un análisis de propuestas elegía pero el voto generalmente tiene un gran componente emocional entonces a partir de este hallazgo todas las campañas van hacia ese querer tocar la fibra que vos te podés equivocar en tu estrategia de campaña en tu discurso es válido distinto es cuando caes en lo ridículo en la banalización y llega un momento que terminamos diciendo nos están subestimando se piensan que no podemos comprender y vienen con un mensaje muy básico porque cuando vos analizás ¿qué descubrís? que hay una enunciación de temas donde hay un muy buen diagnóstico ya nadie te imaginas es ajeno que educación seguridad inflación sueldos hambre los temas todos los podemos enunciar cualquier oyente si lo entrenamos y lo subís a un estrado vas a decir es un gran político pero el tema es que ninguno te dice el cómo en cuánto tiempo se juega mucho con esta idea de ilusión de vender a partir de de tu necesidad un proyecto a futuro los que se fueron porque van a volver esta vez haciendo algo mejor y los que están porque van a recuperar aquello que se perdió y bueno y en medio de todo eso estamos la gente como si viéramos un partido de tenis siendo espectadores pero en definitiva somos los que tenemos el gran poder en este juego porque somos los que votamos totalmente me quedé mucho pensando muchísimo tu primera la primera parte tu primera reflexión sobre la pregunta que era que el político trata de seducir como cuando uno seduce a una mujer o una mujer a un hombre o una mujer a una mujer etcétera y es tal cual tal cual ahora qué pasa con esa seducción desde la persona y te la pregunto en todo aspecto porque era una de las cosas que te quería preguntar cómo se manifiesta una seducción si el tipo es inseguro o si la mujer lo es cómo cómo la disfrazás cómo la disfrazás en el amor cómo cómo te parece que la mente funciona en ese sentido es decir suponete yo quiero bueno ya la comprendiste a la pregunta así que no 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 pero explica explica por las dudas así vamos alineados no terminamos como los políticos te quiero decir cuando vos vos estás profundamente enamorado de una persona pero vos estés con las defensas bajas no estás bien o sea al contrario la necesitas a esa persona como para que sea tu complemento como para que te levante pero pero la tenés que seducir entonces estás en un problema previo ¿entendés? como como una como la mente humana se argumenta algo que en ese momento no está dispuesto a dar o que no puede dar ¿entendés lo que te digo? si tu pregunta sería ¿cómo salgo a la conquista cuando estoy menos 10? cuando no tengo ni ganas de ponerme perfume y salir a la conquista en definitiva porque vengo bajón porque estoy desmotivado es vital es vital para tu vida es decir para retomar el ánimo ¿entendés? mira ahí hay algo positivo hoy justo a la mañana hablaba con un paciente por otro tema pero uno siempre que es lo que ve en psicología que siempre hay un circuito que se repite entonces generalmente cuando vos repetís un circuito sea el circuito que sea no te das cuenta en este caso ya diste un primer paso porque vos sabés que querés estar acompañado que te gustaría tener una una compañera que querés armar una pareja pero por lo menos ya sabés de que tal vez no estás en la condición óptima por el motivo que sea para salir esa conquista con lo cual vos ahí ya pudiste dar el primer paso distinto es cuando no te das cuenta entonces como te sentís mal no salís no podés conquistar y seguís abonando el mismo círculo vicioso de soledad acá cuando vos tenés claro que vos tenés cierta falencia más allá de tener ese deseo de estar con otros yo siempre lo que digo es que lo primero es trabajar sobre esa falencia porque cuando vos no estás bien esto es como cuando vas a comprar apurado o como cuando entrás al mercado a la una de la tarde cuando ya tenés ganas de sentarte a almorzar compras rápido compras de más compras mal porque hay más necesidad hay mucha más necesidad por encima ¿no? de poder procesar eso que estás necesitando entonces si una persona quiere entablar una relación quiere tener un proyecto de pareja desea conocer a alguien lo primero que tiene que hacer es revisar si está en condiciones de poder a salir de poder salir a buscar eso porque si no tenés muchas chances de terminar conquistando entre comillas un acompañante terapéutico que en cuanto vos después despegues y estés bien vas a decir ay no pero no es esto lo que yo quiero porque cuando vos lo elegiste no estabas en las condiciones por ahí óptimas para enfrentar una relación y tampoco esto Macu es dos más dos cuatro porque tal vez puede ser que tuviste una relación de años y duró ese tiempo porque en ese momento cubría tus necesidades y tu proyecto y después ya no y tampoco está mal hoy de que una relación tiene que ser para toda la vida tampoco es así pero tampoco caer en lo utilitario en este momento me sirve porque como yo estoy bajón y esta otra persona desborda de alegría entonces me viene bien porque me levanta no es así yo me tengo que levantar por mis propios medios y si una vez que estoy en condiciones bien y con mis altibajos porque todos los días no estamos un para arriba diez puntos la sigo eligiendo ahí es donde la pareja prospera te hago dos preguntas una tiene que ver con algo que dijiste vos recién y otra con una experiencia mía esta semana la primera hablaste de la soledad decime cómo reacciona una persona en soledad y cómo reacciona una persona en contacto con otras personas cuál es esa significativa diferencia que debe haber cómo reacciona ante qué no digo cómo es una mente humana en soledad y cómo es una mente humana en sociedad es decir qué es lo que hay que hacer porque encerrarse en la soledad te encierra y te deja digamos te deja aislado totalmente lo cual supongo que debe ser muy malo y lo otro es estar en contacto que es lo que nos pasó un poco el año pasado cuando no se podía salir cuando viste no podía frecuentar a la gente bien acá hay que distinguir una cosa hay gente que elige estar solo y es una elección pero esa persona sí tiene vida social esa persona que tal vez permanece sin pareja sin hijos viaja solo sale a comer solo va al teatro solo porque no hay una necesidad de compañía no le molesta ahí no hay ningún tipo ni de problema ni de depresión en puerta ni de patología ni nada por el estilo y cada vez hay más gente que está funcionando así creo yo que el paradigma de la convivencia está en crisis porque en una franja generacional te diría más 40 a partir de los 45 vos te encontrás con mucha gente que tal vez ya tuvo un matrimonio que tiene hijos y que te dice sí quiero estar acompañado pero cada uno en su casa el famoso cama afuera yo necesito mis tiempos mis espacios mis lugares entonces ojo porque hay una tendencia a esto y que con la pandemia quedó demostrado que se puede funcionar distinto es cuando vos entras en una soledad donde no te podés relacionar con los otros porque hay otros problemas que subyacen inseguridad una desilusión entonces vos te vas encerrando te vas haciendo una coraza no socializás y ahí sí estás padeciendo este estado de soledad distinto o sea cuando la elegís a la soledad no pasa nada pero cuando la soledad te encierra y no podés salir es un problemón es más cuando lo elegís vos ni siquiera decís hablas de soledad hablas de tu vida y no sentís que a tu vida le falte algo y la sentís tan completa como aquella de como la vida de aquella persona que tiene digamos una vida normal entre comillas esta que conocemos todos ahora vos fíjate que Japón tiene un ministerio de la soledad ¿por qué? porque esto se incrementa se acentúa en los adultos mayores los adultos mayores se quedan solos porque pierden su círculo de amistad porque van falleciendo sus hijos y sus nietos desarrollan sus proyectos de vida y se van olvidando de nuestros viejos y vos ahí te encontrás con gente vos fíjate que lo dijo Mirta Legrán el otro día cuando volvió a la tele ¿no? que se lo dijo el neurólogo salga a trabajar o sea esté en contacto con los otros a través de lo virtual a través de una cámara a través de un dispositivo me consta mi papá trabajó hasta hace seis meses y te digo que el otro día lo vi y no está bien como cuando trabajaba tiene 95 años o sea la actividad la actividad le hacía muy bien exactamente exactamente y lo último que te quiero preguntar si perdón termina termina la idea perdón no te decía que esta cuestión de la pandemia y del de la aislarnos y de esta restricción que nos impusieron fue algo muy complejo porque distinto cuando vos decís me voy a tomar un mes me encierro y me pongo a escribir un libro a producir algo a diseñar mi programa ahora cuando viene impuesto en medio de una pandemia de cosas que no conocemos y que los que tenés al lado se te empiezan a morir y es traumático totalmente la última que te quiero hacer el otro día estaba en el gimnasio sé que sabés que me encanta entrenar y lo hago casi todos los días y de pronto al lado mío me saluda y nos ponemos a conversar con te diría la chica más linda del gimnasio que estaba que siempre la veo que está haciendo actividad que si yo nos ponemos a conversar entonces ella espontáneamente me empieza a contar un poco de su vida y me dice que está en una profunda depresión entonces lo que te quiero preguntar es sobre la depresión es decir si vos ves a esa chica en el medio de todos se sobresale por su belleza pero sin embargo sin embargo su depresión la tienen en la mente y no se la puede sacar y me dice estoy luchando contra una depresión ¿qué es la depresión? porque ¿entendés? o sea la fotografía es la más linda de todas y el interior es depresión lucha contra una depresión ¿qué es eso? a ver Macu vos ves que es la más linda de todas y tal vez quienes están a su alrededor dicen esta persona tiene todo para ser la persona más feliz del mundo y sin embargo ella se percibe como una profunda depresión cuando uno habla de depresión tiene que distinguir digamos dos tipos hay causas endógenas y causas exógenas cuando uno dice endógeno tiene que ver a veces con un desequilibrio hormonal te puede llevar a una depresión algún tratamiento médico te puede generar una baja en este deseo de hacer cosas entonces ese es un tipo de depresión y la otra depresión es por causas exógenas es decir por lo que acontece afuera la muerte de un familiar la pérdida de un trabajo haber concluido una pareja que tu hijo se fue a otro país ahí hablamos de causas exógenas cuando hay depresión lo que no tenés es voluntad literalmente para vivir que es lo bueno en esta chica yo pongo en duda lo profundo de su depresión porque quien está en una profunda depresión le cuesta ir a un gimnasio quien está en una profunda depresión es tal el dolor que tiene que evalúa la posibilidad de terminar con su vida porque para terminar con el dolor cuando uno ve estas conductas trágicas son personas que no pudieron tramitar ese dolor profundo y toman esa vía con lo cual esta chica que es la más linda del gimnasio ya el hecho de ir al gimnasio está generando endorfinas está empezando a generar un movimiento como para en algunos casos requiere medicación pero básicamente alguien que está deprimido pierde las ganas de vivir las ganas de hacer cosas por eso es que queda tirado la familia le suele decir pero pone voluntad pero mira que lindo día salí a caminar pero vamos y lo que esa persona no tiene justamente es eso la voluntad y el deseo para hacerlo claro me dijo que había dejado de tomar la medicación y que había incrementado su actividad en el gimnasio acá hay un acá hay un en Instagram saqué hoy una foto una captura de una cuenta muy linda que se llama confianza total y dice cuando no puedas controlar lo que sucede a tu alrededor aprende a controlar lo que sucede en tu interior ¿qué te dice esa frase Guillén? ¿qué me dice esa frase? que generalmente cuando uno está mal sea por el motivo que sea una de las primeras cosas que tiende a hacer es pensar qué es lo que hay alrededor que hace que uno esté mal suponte estás mal en tu trabajo entonces decís mi jefe mi compañero el sueldo estás mal en tu relación y decís lo que pasa que ella o él tiene esta actitud uno tiene que mirar siempre lo de uno ¿por qué? por eso cuando vienen a terapia yo que digo a ver lo de afuera está no lo voy a negar pero sobre lo otro no podemos actuar si uno puede actuar sobre uno entonces cuando vos estás mal con tu jefe a tu jefe no lo vamos a poder sacar pero sí podemos modificar la forma en que vos te vinculas con este jefe cuando vos perdiste un hijo y yo creo que eso es lo peor que le puede pasar a un individuo hay un dolor arbitrario hay una situación que no se pudo manejar pero si vos podés empezar a manejar cómo te vas a parar frente a esa situación y de eso se trata hacer terapia es no cambiar lo externo y sí cambiar lo propio porque mágicamente cuando vos haces un cambio se produce este efecto mariposa que dicen que a veces el aleteo de una mariposa en la costa este de Estados Unidos puede provocar un tsunami en el otro lugar del planeta bueno entonces cuando vos generas un pequeñísimo cambio porque también es difícil cambiar entonces hoy se habla de soltar de cambiar viste con mucha liviandad y quien se mete en ese proceso sabe que no es fácil pero a veces con un pequeñísimo cambio podés empezar a generar impacto en ese afuera que percibías de una forma tan complicada excelente guillermina te agradezco la atención de esta charla y de estas reflexiones muchas gracias un placer gracias hasta pronto fue la licenciada guillermina rizzo que la podés leer también está en perfil y la podés seguir también en sus redes guillermina rizzo tenemos comerciales y enseguida volvemos ya volvemos desde buenos aires transmite lri 224 am 1220 eco medios espacios cedido por la dirección nacional electoral frente a la catástrofe social hay que cortar con la deuda y que los ricos paguen ayudanos a revolucionar la izquierda terminemos con el sectarismo que dificulta construir una alternativa grande amplia y fuerte en buenos aires con votar la rica senadora lista 10 rnsp en el frente de izquierda unidad espacio cedido por la dirección nacional electoral salimos a buscar las vacunas salimos de vacunarnos y de a poco las cosas nos van a empezar a salir los amigos van a salir las familias van a salir vamos a salir al recreo las pymes van a salir los trabajos van a salir vamos camino a encontrarnos con la vida que queremos victoria tolosapaz daniel goyan precandidatos a diputados nacionales por la provincia de buenos aires frente de todos lista 507 celeste y blanca este fin de semana seguí en ecomedios los partidos más destacados de la primera división argentina de fútbol el sábado desde las 20 rosario central boca el canalla recibe al conjunto cenexe por la décima fecha del torneo seguí la transmisión minuto a minuto con el equipo periodístico de boca es boca el domingo desde las 21 river independiente en uno de los clásicos de la fecha y a continuación todo el boxeo en una velada más de ringside en el aire con carlos irusta y juan larena el lunes completamos la fecha con veles unión desde las 20 el fortín recibe en el amalfitania al conjunto santafesino con el arbitraje de fernando rapalini no te pierdas los mejores partidos de la liga y todo el deporte en ecomedios am 1220 espacio asignado por la dirección nacional electoral alejandro biondini diputado nacional por la provincia de buenos aires vota frente patriota lista 312 lista a primero la patria llegó mgn salud medicina privada mgn salud es más servicio más beneficios y excelente atención con los mejores médicos llama a mgn salud al 46 29 33 51 y aprovecha tus aportes recordá 46 29 33 51 con mgn salud todo es más fácil superintendencia de servicios de salud www.sssalud.gov.ar 0800 222 72583 renem número 1179 24 podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com contenidos audiovisuales conectate con nosotros youtube.com barra ecomedios 1220 ¿cómo se llamaba? ¿dónde lo habré dejado? ay, ¿cómo hago para concentrarme en esto? che, ¿no hay una forma más fácil de hacerlo? ah, ¿qué te iba a decir? a veces con los años puede ser que nuestro cerebro funcione con cierta lentitud el nuevo Chía Plus Vagó contiene nutrientes esenciales como los Omega 3 DHA, EPA y ALA provenientes del aceite de la chía y las algas marinas esto junto con las actividades físicas e intelectuales ayudan al normal funcionamiento cerebral de la memoria y del aprendizaje nuevo Chía Plus Vagó mantiene tu cerebro en forma y cuida tu corazón al mismo tiempo con el respaldo de Laboratorios Vagó ahora con Alarmas Comagüe protege tu casa por 580 pesos por mes contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado no te dejes robar elegí Comagüe y viví seguro por 580 pesos por mes creemos en los emprendedores que hacen realidad sus sueños en Arcor seguimos mirando al futuro y nos imaginamos un mundo en el que todos tengamos acceso a lo que nos hace realmente bien que disfrute compartido los pequeños momentos de placer alimentos de calidad y un entorno cuidado Arcor 70 años mirando al futuro Convivir es cuidarnos Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Conocer los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad LM Sistemas Lumínicos iluminando al país desde 1949 Hay muchas fuentes de energía Están los que recargan energía corriendo bajo la lluvia y los que la necesitan para resolver una lluvia de correcciones Para cuando necesites un mayor rendimiento intelectual llega Vagomas activamente un suplemento vitamínico con nutrientes que ayudan a mantener los procesos de concentración y memoria Vagomas Más voz En PESA Calefaccionamos las bases de la Antártida Imaginate lo que podemos hacer con tu casa PESA Líder en calefacción Ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa Seidor El experto en soluciones SAP para pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento Súmate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP Marina, vamos con nuestros anunciantes Mientras ya tenemos a Hugo Pulenta el presidente de Porsche en la Argentina Ahora hablamos con Hugo La obra social Osdepim te acerca a la medicina donde la necesitas A través de Doctor Osdepim, un servicio de alta tecnología podés consultar a un médico durante las 24 horas mediante videollamada Súmate a la telemedicina y hace tu consulta médica online Para más información podés ingresar en osdepim.com.ar o seguirlos en las redes sociales Osdepim, te estamos cuidando Sabanas acolchados, frazadas Casablanca con la calidad que nos caracteriza Casablanca es parte de tu vida Síguenos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablancablanqueria.com.ar Proba en DS Store Martínez tu próximo DS a dólar oficial Te esperamos en Avenida del Libertador 14400 en Martínez de lunes a viernes de 10 a 18 horas y los sábados de 10 a 15 Seguilos en Instagram en arroba DS Store Martínez Muchas gracias a Sushi Club que nos acompaña como cada semana con el mejor sushi Disfruta, acordate que tenés la experiencia Resto en todos los espacios Sushi Club del país con propuestas especiales y hasta un 50% de descuento en toda la carta Conoce más en el Instagram, podés ingresar arroba sushi club guión bajo ar y viví la experiencia Sushi Club reinventando el sushi Sabías que a partir de los 25 años nuestros huesos empiezan a perder calcio frente a una alimentación insuficiente en calcio y en vitamina D y si no los cuidas pueden debilitarse Súmate al desafío simple de laboratorios Vagó y Arcor con dos pastillas de goma al día Simple Calcio más vitamina D te ayuda a mantener fuerte tus huesos Simple es nutrición inteligente para sentirte bien Adelante Macu Gracias y que dos empresitas Arcor y Vagó juntas Impresionante Siempre agradecidos Sí, sí, totalmente Bueno, a ver Qué linda que es la amistad y en este último año yo me he hecho muy amigo de este señor que voy a hablar ahora que es una maravilla de persona que es un él dice que no es un empresario no sé qué será si no es un empresario con todo lo que ha hecho o que no sé él se tira un poquito abajo en ese aspecto y lo hace Mercedes Sosa hacía eso decía hola Mazuca me decía yo me había hecho amigo de Mercedes y me decía hola Mazuca cómo le va y hablaba de mí en vez de hablar de ella que era inmensa lo tengo a Hugo Pulenta en línea Hugo, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Macu? ¿Cómo te vas? Qué placer escucharte Igualmente igualmente te digo que lo tenemos a Máximo Rainuso en Manzanares escuchándonos me acaba de decir que está ahí en 1888 y que tenemos una cita el viernes 17 de este mes Sí, se fue solo el cabez no importa el viernes vamos a estar ahí Exactamente bueno yo te escuché la historia a mí me gustan mucho las historias como ya te vas dando cuenta Hugo y te escuché la historia de cómo trajiste y cómo te dieron Porsche en la Argentina cuando Porsche no estaba instalado en la Argentina una de las dos o tres empresas más importantes de autos del mundo ¿no? ¿cómo está calificado Porsche mundialmente? Mirá primero es una de las empresas primero la única empresa de autos deportivos en el mundo que pertenece a la familia no hay ninguna otra empresa de autos deportivos conocida de las grandes que esté en manos de la misma familia que lo creó lo cual ahora mismo pasa eso ¿no es Volkswagen el dueño o no? ¿ahora mismo pasa eso? no, 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 no hoy la mayoría de las acciones las tiene la familia Porsche la PIEG la PIEG porque Ferdinand Porsche tuvo un hijo y una hija la hija se casó con el señor PIEG y por supuesto está dentro de la familia claro ellos son los accionistas mayoritarios de este de de Porsche y también son accionistas mayoritarios del grupo Volkswagen pero Porsche es una sociedad independiente este y con respecto sí, sí, sí es una sociedad totalmente independiente más allá que los accionistas este bueno aparte sean dueños de todo el grupo Volkswagen y demás mira vos contame ¿cómo hiciste? ¿cuál era tu sueño? porque vos tenías concesionarios Honda y después en algún momento empezaste a soñar con Porsche y lograste tu cometido lograste que te dieran esta representación en la Argentina así es y ahí es un poquito donde vos me decías te escuché la introducción donde me decías yo no soy empresario no soy empresario en realidad lo que quiero decir que mucho de lo que uno puede hacer y demás lo hice más con entusiasmo con ganas y esto lo digo porque me acuerdo cuando empezamos con Porsche amigos y colegas del grupo me decían uh ¿a quién le vas a vender un Porsche? porque bueno en esa época hace 25 años atrás este sonaba raro o sea este hoy parece normal pero yo decía bueno no sé la verdad que no hice ningún business plan no hice nada de eso pero yo dije si se vende en el mundo ¿cómo no se va a vender los argentinos? que los argentinos nos encantan los autos así que este seguro pero lo hizo más con entusiasmo que que un business plan o sea es por eso un poquito que yo te digo no soy empresario pero pero la verdad que la historia fue uno se vende en el mundo Porsche y hay que hacerlo bien o sea no no lo podés hacer mal en el sentido de que este lo primero que hicimos hicimos un un taller mucho más grande que un showroom entonces el que se compraba un Porsche en la Argentina sabía que bueno estamos hablando de 25 años atrás que que no se compraba un problema o sea y en ese sentido ¿dónde era ese taller que hicieron Hugo? eso fue siempre sobre la avenida Libertador este cambiamos dos veces de lugar pero siempre hemos tenido siempre ha sido el taller más importante que en el sentido este para dar servicio no en el taller en cuanto a negocio el taller para nosotros siempre fue un servicio y y así lo de Porsche también hasta el día de hoy es exactamente igual o sea que si vos te dan la representación de Porsche lo primero que tenés que pensar es una gran superficie y una gran tecnología para hacer para tener tu taller sí por supuesto el servicio es fundamental y y el servicio existe en todos o sea comprarse Porsche es una experiencia este como decía Henry Porsche nadie necesita un Porsche para ir de un lugar para otro hoy día tampoco pero es algo que todos queremos tener si él siempre lo decía y es así entonces este la compra tiene que ser una experiencia también o sea por lo tanto tenemos que estar profesionalmente este dando el servicio de poder de brindar porque uno puede armar un Porsche como uno quiera el gusto el color del tapizado la diferencia de potencia de los motores los colores exteriores es una gama enorme es en realidad totalmente es un gusto que se da a alguien es un regalo este que se da en la vida o sea y bueno eso es eso es Porsche pero eso tiene que ser hecho profesionalmente claro una pequeña experiencia y una pregunta ayer salí a correr sabés que me gusta correr y en la en la esquina de Libertador y Dorrego en la esquina del hipódromo me quedé asombrado mirando un Porsche y yo dije con razón mi amigo Hugo es tan fanático de estos autos si bien yo estuve el otro día en tu concesionario en la central que tenés que seguramente hay algunas novedades que si tenés ganas me las contás pero me quedé con la boca abierta y eso que estaba empezando a correr el señor que adentro del auto miraba como yo lo miraba pero en realidad lo miraban todos cómo se miran esos autos esta es la reflexión la pregunta es la siguiente ¿quién hizo que Porsche sea tan famoso que lo empezaron a comprar gente muy conocida se empezó a sobresalir por los motores por la tecnología por el diseño ¿cómo fue la irrupción de Porsche en el mundo? Mira lo primero que tiene Porsche es que nunca le copió nada a nadie cuando los años 50 después de la guerra los autos deportivos eran con motores más grandes motor adelante refrigerados a agua y demás Porsche es un auto con motor atrás colgado en la parte de atrás los pistones son tipo boxers horizontales refrigerados a aire con un diseño único o sea no se copió nada de nadie eso es lo más increíble de todo esto esta historia y esa historia le gustó a muchos o sea que por lo tanto estaba bien hecho claro y también un poquito más hoy no pero hace un montón de años atrás éramos más los hombres los que nos gustaban más los autos y por ahí las mujeres no les atraía tanto hoy atraen igual a hombres como a mujeres pero siempre siempre ha sido el Porsche comentarios de qué se yo me acuerdo hasta mi mujer que no le llama tanto la atención sobre los autos me dice escucha es lindo este auto con eso es lindo este auto es suficiente eso es suficiente entonces eso ha sido el éxito del Porsche el haber sido muy original y sobre todo muy bueno entonces empezó a llamar la atención porque autos con motores mucho más chicos que otros de la competencia además le ganaban las carreras y entonces la gente empezó a mirar empezó a decir qué pasa con este auto y después también es verdad que gente como James Dean que era un fanático ¿vos sabés cuál era el auto particular de Grace Kelly? su auto particular un Porsche un Porsche igual que el que yo te mostré en la concesionaria un 356 este convertible que vos viste el verdecito el otro día cuando fuimos a lo de Donato sí exactamente ese auto era el auto ese auto no uno igual era el auto de ella de forma particular cuando ella salía sola y no quería nada salía de su auto que era un Porsche 356 y así muchas figuras o sea algo tiene también la celebridad de Porsche es por las celebridades que la compraban también por supuesto y algo algo hay esas cosas que uno ve lo mira y dice pucha qué lindo que es qué lindo está está todo vos que sos de familia bodegueras tu familia creó la peña flor te hago esta pregunta qué encontrás en el mundo del vino del buen vino Pulente State hace unos vinos excelentes el otro día decíamos y hablábamos del vino del Cabernet Franc que están sacando ustedes que es maravilloso qué relación le ves al Porsche con los vinos primero hay algo que que es la pasión o sea el 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 dedicarles si vos te juntás el elquincho comer un asado con tus amigos dudo que hables de puedes hablar de muchos temas y son todos muy interesantes pero seguramente el vino va a estar entre ellos y los autos también y ahí es cuando cuando querés hablar te gusta hablar de los buenos vinos y te gusta hablar de los buenos autos bueno eso es la relación este tiene mucho de pasión también tiene mucho de pasión yo veo en nuestra bodega y la veo en bodegas también de otras bodegas de Mendoza y demás esa pasión que hay por la excelencia o sea esa pasión de tratar de hacer el mejor vino o el vino o el diseño del vino que uno cree que tiene que ser de esa forma en ese sentido también veo esa esa pasión con los autos o sea porque a ver a mí me gustan todos los autos como muchos después cada uno tiene su favorito y en eso en las bodegas pasa lo mismo hay que probar muchos vinos unos fanáticos de varias bodegas pero hay algunos vinos que no se hace favor le gustan más bueno eso es parecido qué interesante yo cuando muchos años atrás cuando me enteré que estaba Porsche en la Argentina y que ustedes la familia Apulenta eran los dueños acá los representantes de Porsche siempre me preguntaba ¿no? cómo no sabía que vos eras tan fierrero y Eduardo tampoco entonces siempre me preguntaba qué relación tendría esa esa bodega esa esa marca icónica de que fue de tu familia que fue Peña Flor con el Porsche ahora me lo estoy respondiendo no sí y por eso te viene un poquito este tema de la bodega además que hace mira nosotros en la bodega exportamos casi el 80% de nuestra producción y te puedo decir así somos exitosos y exitosos afuera y acá en la Argentina también y hay mucha pasión en todo eso o sea uno se sienta las debutaciones son casi semanales seguro y se sienta con el enólogo con el encargado de la bodega y hay esas cosas de querer ser el mejor de superarse y eso está presente en esta en esta industria del vino hay mucho de eso qué bueno también sé que en la bodega de ustedes están teniendo y están comprando y haciéndolos poniéndolos a nuevo o sea poniéndolos en valor a tractores que han sido significativos en la vendimia y tractores también un tractor porche por ejemplo que tienen ahí en la bodega sí hay un poco esta pasión por tuerca digo yo de los fierros claro que hace que sí tenemos un tractor porche que estamos restaurando porche después de cuando empieza porche después de la guerra entre las cosas que hacía hace un tractor y conseguimos uno por suerte lo estamos restaurando pero también tenemos un tractor fía oruga muy chiquitito cruzaban en Italia porque ellos en muchos lugares muy finas plantaban sus viñas y había había que aprovechar el terreno porque no es lo que sobra justamente entonces entre hilera y hilera los espacios eran chicos y encima en la colina entonces entonces este tractor es oruga cosa que no patinaba y es muy chiquitito y anda perfecto y lo usamos en la bodega o sea es un antecesor del cuatriciclo casi ¿no? bueno sí puede ser que sí sí tenés razón no lo había pensado por ahí pero sí claro sí 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 es un tractor y lo consiguieron en Argentina porque hay varios en la Argentina sí sí porque funcionaba no no lo único no es pero tampoco es algo que bueno pasó el tiempo son factores de más de 50 años y bueno se van desapareciendo no se van claro porque bueno no hay respuesta no hay nada entonces hay que hay que trabajar para que funcione perfectamente bien te hago dos últimas preguntas Hugo ¿cuántos Ford fabrican por año y cuántos venden? porque vos me decías el otro día que la fábrica los fabrica una vez que están vendidos los autos una cosa así ¿no? sí es así no es que sí vendidos para la fábrica ¿por qué es esto? nosotros programamos la producción un año antes justamente a fin de mes de septiembre tenemos todas las reuniones anuales con la gente de Porsche Alemania y ahí definimos el año que viene todo completo entonces uno toma las cuotas que va a comprar durante todo el año así que cuando se va a fabricar un auto es porque algún distribuidor o algún importador en el mundo lo pidió al auto Porsche no fabrica un auto como una serie digamos ese auto por lo tanto nosotros ya tenemos que tener previsto primero tenemos previsto todo el año que viene y después seis meses antes uno empieza a definir el modelo si es carrera simple carrera 4 si es S en el caso las 9-11 el tipo de modelo y ahí van venciendo plazos y ya tres meses antes no se puede cambiar más en ese tiempo que van venciendo los plazos se puede cambiar el color se puede cambiar algunas cosas pero llega un momento en que no se puede cambiar nada entonces fábrica sabe tres meses antes que tiene que producir un auto por ejemplo un 9-11 carrera S tracción simple este y tal color tal tapizado tal todo es así claro increíble y qué difícil que debe ser para en la Argentina si bien el que compra un Porsche no tiene demasiados motivos seguramente económicos o problemas económicos qué difícil en la Argentina comprar o pensar cómo te va a ir durante el año porque a todo empresario le cuesta eso es la parte tal vez más difícil de este trabajo porque una vez que uno se comprometió a comprar una cantidad de autos hay que comprarlas y hay que pagarlas y hay que importarlas este sí es una parte bastante difícil en algunos momentos hayan sido Porsche muy considerados con Argentina con nosotros en cuanto a una flexibilidad sobre todo en las crisis grandes así que bueno la verdad que es una empresa muy lindo para trabajar porque si bien es una empresa grande y demás no ha dejado de tener esa empresa cosas de la empresa familiar o sea hay un evento que se llama Pion por Support Meeting que se hace una vez al año lamentablemente ahora por la pandemia no se hace virtual o sea se hace virtual donde uno tiene la posibilidad donde uno tiene la posibilidad de sentarse a charlar con los grandes ejecutivos de la marca o sea y tranquilamente o te invitan a su mesa o que me ha tocado varias oportunidades así que impresionante o sea que por ahí estás hablando con los propios dueños de la marca en realidad no son los dueños porque la familia Porsche actúa en el board son el presidente de la empresa son ejecutivos de la empresa pero que manejan la empresa claro 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 y también hemos tenido la suerte y demás que siempre nos han visitado en Argentina siendo un mercado muy chiquito mira vos o sea que has estado acá de anfitrión de las autoridades de Porsche en el mundo si y fuimos hace de estos 4 o 5 años atrás digo los convencí porque tanto le insistí hicieron el peón del Porsche en Pontes en Argentina y vino gente de todo el mundo todos los importadores del mundo tuvimos en Buenos Aires tuvimos la parte digamos de reuniones profesionales en Buenos Aires y después los llevé a todos a Mendoza y la bodega y la verdad que estaban felices de todo el mundo que lindo la verdad que fue una satisfacción Hugo querido te mando un abrazo fuerte te felicito por todo esto y bueno como siempre adelante adelante y a luchar por todas las industrias en este caso la automotriz y también la vitiviricultura que lo hacen ustedes a diario así es así es son momentos difíciles pero que hay que poner el hombro así es un abrazo fuerte Hugo no por favor y buen sábado gracias el señor Hugo Pulenta el presidente de Porsche en la Argentina tenemos comerciales y después venimos a hablar de una empresa que me encanta y que da trabajo a mucha gente ya lo vamos a ya lo vamos a le voy a preguntar a Darío a su CEO que es Tema Iken pero ya volvemos ecomedios.com AM 1220 estamos con vos estamos en vos espacio cedido por la dirección nacional electoral necesitamos a alguien que nos defienda de los ladrones pero necesitamos a alguien que ya sepa defendernos de los ladrones es la experiencia que se necesita para el futuro de la provincia Yamira Alonso precandidata a senadora provincial por la provincia de Buenos Aires lista 506 juntos espacio cedido por la dirección nacional electoral te puede parecer que estás solo pero somos muchos somos la gente común somos invisibles pero unidos podemos hacernos ver Miguel Sárez precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires lista 8 partido federal espacio cedido por la dirección nacional electoral Florencio vas para gobernador no no Cristina yo iba a competir en las PAS para presidente siempre supe que no eras uno de los nuestros le dijo que no a Cristina no todos son lo mismo Florencio hace 10 lista 508 frente vamos con vos letra F precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires Florencio Randazzo Carolina Castro no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros facebook.com barra Ecomedios 1220 ¿Cómo se llamaba? ¿Dónde lo habré dejado? Ay, ¿cómo hago para concentrarme en esto? Che, ¿no hay una forma más fácil de hacerlo? Ah, ¿qué te iba a decir? A veces con los años puede ser que nuestro cerebro funcione con cierta lentitud El nuevo Chía Plus Vagó contiene nutrientes esenciales como los Omega 3, DHA, EPA y ALA provenientes del aceite de la chía y las algas marinas Esto, junto con las actividades físicas e intelectuales ayudan al normal funcionamiento cerebral de la memoria y del aprendizaje Nuevo Chía Plus Vagó mantiene tu cerebro en forma y cuida tu corazón al mismo tiempo con el respaldo Ahora con Alarmas Comagüe de calidad y un entorno cuidado ARCOR 70 años mirando al futuro Convivir es cuidarnos Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Conocí los nuevos artefactos al edepar alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad LM Sistemas Lumínicos iluminando al país desde 1949 Hay muchas fuentes de energía Están los que recargan energía disfrutando del atardecer y los que la necesitan para entregar todo antes del atardecer Para cuando necesites energía física llega Vagó Más Energía Un suplemento vitamínico con nutrientes que ayudan a mantener tu rendimiento físico Vagó Más Más Vos En PESA Calefaccionamos las bases de la Antártida Imaginate lo que podemos hacer con tu casa PESA Líder en Calefacción Ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa Seidor El experto en soluciones SAP para pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento Sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP Bien, acá estamos son las 14.38 Vamos a conversar con Darío Lareu es director general desde 2018 de la organización Sin Fines de Lucro la Fundación Tema y Ken que está dedicada a la conservación de la biodiversidad Darío era fue presidente de 3M en la región andina y después desde ese momento en adelante empezó a dirigir Tema y Ken Lo tengo en línea Darío, ¿cómo andás? Hola Macu Buenas tardes Buenas tardes Un placer ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Todo muy bien Gracias Gracias por la invitación No, un placer ¿Y cómo fue que un presidente de 3M este del próximo paso sea dirigirte Mike Ken? Bueno donde está la casa la casa matriz de 3M y en ese momento decidimos volver a Argentina estábamos viviendo en Perú yo estaba liderando la región andina que eran cuatro países Perú, Ecuador Bolivia y Paraguay y con mucho dolor porque es una empresa es una de las empresas más innovadoras del mundo con mucho foco en ciencia en tecnología en donde aprendí casi todo hasta ese momento pero priorizamos volver a la Argentina y fue ahí a los pocos días a las pocas semanas que estaba acá viendo que iba a ser de mi vida profesional que me llamaron de una consultora todavía no sabían que yo estaba sin trabajo y me ofrecieron ser parte de la Fundación Tema y Ken al principio una sorpresa porque yo pensé que estaban buscando alguien con conocimiento del medio ambiente de la conservación algún biólogo algún veterinario pero me dijeron que querían alguien que sepa liderar equipos que podamos llevar a la Fundación Tema y Ken a afrontar los desafíos que eran muy grandes para el futuro así que después de varias entrevistas en enero del 2018 ingresé a Tema y Ken y muy contento con el cambio y sí me imagino ¿qué fue lo primero? a ver porque por ejemplo hay mucha gente que está escuchando y capaz que no conoce Tema y Ken ¿qué fue lo primero? ¿cuál fue la primera impresión que tuviste al entrar al parque? la primera impresión fue que es el secreto mejor guardado porque yo conocí a Tema y Ken por visitarlo con mis hijas con mi ahijado cada vez que volvíamos de Perú en las vacaciones de invierno o en las vacaciones de verano íbamos como cualquier visitante a pasar un maravilloso día al aire libre pero una vez que empezaron a contarme todo lo que hacían y todo el impacto que se genera en la naturaleza con el rescate de especies con el rescate de flora cuando se construyó la represa Yacyretá todo el trabajo de investigación que se hace la interacción que hay con otros zoológicos del mundo la verdad que hay muchísimas cosas que se hacen más allá del parque que bueno por eso estamos ahí trabajando con una agencia de comunicación que creo que lo entrevistaste vos a Damián la semana pasada que es feedback A Damián Martínez la y tú sí, con feedback decís vos Así que Sí, excelente para mí la mejor empresa de reacciones públicas de la Argentina Sí y la verdad que nosotros necesitamos que nos acompañen en ese camino porque tenemos mucho para mostrar no solo acá en Argentina sino también en Latinoamérica y en todo el mundo porque el problema de la pérdida de biodiversidad es un problema global en donde no podemos hacerlo solos Así que a través de la comunicación y a través de contar lo que hacemos tenemos que conseguir aliados que nos acompañen en este desafío contanos un poquito de cuántas hectáreas está tiene la fundación ahí Tema y Ken cuáles son los hay un hospital me dijiste contanos un poco la infraestructura y el paseo que significa para la gente que decide ir a pasar el día o a visitarlo Mira el lugar son 30 hectáreas 31 hectáreas en donde hay 50 exhibiciones distintas de diferentes especies pero lo más importante que tenemos dentro del bioparque son los centros interpretativos que tenemos tres centros interpretativos en donde le contamos a la gente lo que sucede con la fauna en Argentina y en todo el mundo lo que nosotros buscamos en Tema y Ken es que la gente sepa qué es lo que pasa con la pérdida de la biodiversidad qué es lo que pasa hoy con la degradación de los ambientes el tema de las pandemias el tema del cambio climático entonces estos centros interpretativos las visitas educativas los educadores ambientales son todas herramientas que tenemos nosotros para generar un impacto positivo en la gente y para tratar de que cuando vuelven a sus casas sepan de qué forma pueden contribuir a revertir esta crisis ambiental que nos está aquejando ¿qué cantidad de especies hay en Tema y Ken? Darío hay 3.700 animales aproximadamente y esto va cambiando porque hay animales que ya no son importantes para la población otros que porque hay un decomiso de fauna tenemos que albergarlos o no se pueden devolver a la naturaleza porque están lastimados entonces esos animales pasan a formar parte de la población para contar una problemática al visitante y decir que cuando alguien está traficando un animal o cazando un animal cuando se lo lastima cuando no se puede reinsertar en la naturaleza lo tenemos que albergar nosotros y eso es parte del cambio que vamos teniendo en la población pero lo más importante otra vez no son los animales sino todo el contenido que podemos hacer a través de esta visita adentro del parque hay animales hay una colección de flora importantísima tenemos el acuario tenemos parte de museos de antropología con lo cual es una visita bastante completa para todo aquel que está interesado en cómo cuidar el planeta te voy a contar una experiencia y después te voy a hacer una consulta sobre una un encuentro internacional que está ocurriendo en Francia pero un día recibo un llamado de unos productores de América 2 amigos y me invitaron a conducir producir y conducir un programa sobre parques nacionales lo cual al principio me pareció como que estaba bien tenía que viajar a los parques nacionales en Argentina y cuando terminó ese ciclo me quise comprar ese programa porque los chicos habían tenido una deuda con el canal que se yo no sé qué esto que el otro y no lo pude hacer porque había una deuda y no podían ese programa no podía continuar al aire pero te digo que fue el programa más lindo que yo hice en la televisión yendo por los parques nacionales argentinos que es tan rico este país y con tanta fauna así que me fascinó ese mundo así que me imagino lo que debes sentir vos teniendo eso y seguramente viajando cuando podés a lugares como para investigar más cosas ¿no? Sí y además Macu nosotros cuando yo te digo esto del secreto mejor guardado tenemos una reserva natural en Misiones en el sur de Misiones a unos 20 kilómetros de San Ignacio que ahí lo que se respira y lo que se vive es el perfecto contacto con la naturaleza ahí trabajan ah para para repetinos repetinos entonces ustedes tienen una reserva también además de Temayquén tienen una reserva en donde allí tienen un digamos un paraíso de animales también Sí ahí lo que hay es muchísima flora endémica que tratamos de cuidar y de preservar hay murciélagos y ahí se han encontrado plantas nativas que se descubrieron por primera vez con el trabajo de los investigadores de Temayquén tenemos una estación científica en donde vienen científicos de otros lugares del mundo y se quedan una semana dos semanas a hacer sus tesis sus investigaciones sobre flora y sobre fauna y no solamente es importante esa reserva de Temayquén sino que también somos fundadores de la red de reservas privadas en Argentina y lo que tratamos de hacer es de que todo aquel que tenga un campo un terreno lo sume a esta red de reservas para poder generar corredores ambientales entonces si nosotros al lado de Osono Unú tenemos la reserva Teyucuaré tenemos Club del Río y con todos los vecinos que vamos teniendo en esa reserva se van generando estos corredores para poder preservar la flora y la fauna y eso la verdad que es espectacular que fantástico mientras te hago la última pregunta porque ya lo tenemos al gran chef argentino que es Martín Rebaudino en línea el dueño de RUX te pregunto estamos hablando con Darío Lareu el CEO de Temayquén te pregunto qué es porque desde ayer se está desarrollando en Marsella el WCC que es el Congreso Mundial de la Conservación de hecho Macron hizo la apertura ayer contanos de qué se trata ese encuentro Darío mira la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza es la organización de conservación más grande del mundo y es la única que trabaja con todos los gobiernos y con todas las ONG por el cuidado de la naturaleza por eso es importante que ayer hizo la apertura a Macron esto dura empezó ayer y termina el 11 de septiembre se hace cada cuatro años se trabaja en conjunto con las Naciones Unidas y con otras organizaciones y una de las cosas más importantes que nosotros como Temayken somos parte es que dentro de esta convención hay un pabellón que se llama Revertir el Rojo Revertir el Rojo es un movimiento global primero te voy a explicar qué es el rojo la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza tiene listas rojas que son las especies que están en peligro de extinción entonces este movimiento lo que quiere es transformar esas listas rojas en verde involucrando a todos los actores de la sociedad Demayken es parte de este movimiento junto al zoológico de Houston en Estados Unidos Indianápolis algunos zoológicos de Australia y ahí se está armando toda esta semana los próximos pasos para poder revertir esta crisis ambiental estas listas rojas y involucrar a los visitantes a los gobiernos a otras ONG a que se sumen a este movimiento así que esta semana estamos ahí muy activos participando de esto que creo que va a ser un cambio enorme para poder revertir la pérdida de biodiversidad que interesante Darío te agradezco la atención sé que vamos a estamos armando un vivo también que vamos a hacer a través de de la cuenta de Temayken de la fundación Temayken en Instagram y en mi cuenta arroba mazukamaku así que decirte que sobre este tema de lo que acabas de explicar al final estaremos más atentos y haremos una más larga entrevista en los próximos programas así que te mando un abrazo te agradezco y te felicito por el trabajo que haces personal y para la fundación Temayken te mando un abrazo grande buen fin de semana gracias ahí estaba Darío Lareu el CEO o director general de Temayken lo tengo a Martín Rebaudino que le hemos cambiado el horario pobre Martín y lo tenemos casi sin tiempo porque en el final es más es más venimos muy jugados de todo el programa ¿cómo andás Martín? ¿qué decís? muy bien buenas tardes ¿cómo te va? ¿todo bien? todo bien Martincito todo bien viste cuando te teníamos al principio pero tenemos que congeniar así que contame contame de qué vas a hablar hoy que tenemos unos minutos pocos pero te queremos escuchar bueno, mira, te voy a contar del cabrito que es la temporada también del cabrito chivito en Córdoba le decimos chivito cabrito hay varias zonas y hay dos o tres zonas muy buenas para el cabrito una es Malargue el cabrito malarguino es espectacular es una carne un poquito más roja totalmente distinto al que yo trabajo el de la zona de Quilino, Córdoba de Quilino que es una carne más grisácea porque es una zona salitrosa de suelo muy pobre una de las características que tiene que tener cabrito tiene que ser de zona de suelo salitroso seco, árido para que sea de buena calidad el cabrito traigo ahí de Quilino que es muy cerquita de Anfunes en Córdoba y ahora estoy trayendo uno que son del departamento de Hoyas en Santiago del Estero también que es un clima espectacular para la cría y empezamos esta semana con un proveedor nuevo que son espectaculares los que ahorita no saben lo que son lo estoy haciendo lo estoy haciendo totalmente los deshuesos completos los deshuesos los condimentos con un poquito de tomillo silvestre viste con el mismo que hago ese plato de huevo tomillo silvestre que rico para mi es el plato de la entrada preferida de Rux viste lo que es ese plato maravilloso impresionante y después le agrego adentro un poquito de pimentón de cacho un poquito de comino aceite de oliva perfil picado y hago una especie de roll lo envuelvo con papel film después lo envaso al vacío en la atmósfera modificada y lo cocino más o menos una 12 horas a 65 grados una vez que se arma ese bloque ese cilindro de cabrito abrimos la bolsa de vacío lo doramos al horno horno no muy fuerte que se dore que quede bien crocante unos 8 minutos y después lo sirvo con el puré de apionabo el apionabo es un bulbo es un bulbo riquísimo que tiene un sabor anillado entre el apio y el nabo y lo sirvo con espárragos frigueros con espárragos frigueros también que es la época también del espárrago viste que yo trabajo que rico el espárrago el otro día comí acá en casa pasé por una frutería en un pueblo en una ciudad que estuve muy linda acá de la provincia de Buenos Aires y compré porque está teniendo un color dije me tengo que comprar sí o sí sí estos son de San Juan los que traigo yo de Valle de Tulum un color son bien tiernos no son fibrosos el color viste como decís vos bien verde la yema la yema bien cerradita maravilloso maravilloso espárragos así que bueno es una receta nueva que cuando vengas lo vas a probar ah ya lo estás lo estás está en el menú o todavía no lo tenés sí arrancamos arrancamos el lunes arrancamos el lunes porque llegaron hoy y recraníamos una receta nueva pero qué bueno Martín bueno estamos hablando con Martín Rebaudino que es el dueño de Rux y el chef por supuesto que siempre está le contaba a la gente hace un rato que yo fui a comer el jueves solo y después como siempre te acercás y tomamos un vino y conversamos y entré a saludarte por un momento así de lejos en la cocina a mirarte y estabas en los fuegos a full como siempre sí siempre ahí me encanta me encanta lo que hago y bueno ahí estamos al pie del cañón y te quería comentar algo Macu que además estamos haciendo las reservas con una plataforma que se llama Meitre así que las reservas las podemos hacer por la web las hacemos por la web y entran a la página o por Google en Meitre en Rux y la aplicación se llama Meitre ahí pueden hacer Maitre se escribe Maitre se escribe Maitre Maitre ah con ese se escribe Maitre Maitre ahí pueden hacer la reserva o sea que a través de Maitre cualquiera puede hacer su reserva en Rux ahora sí 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 y está muy bueno porque te da varias opciones el programa este es increíble lo tienen casi todos los buenos restaurantes en Buenos Aires y funciona muy pero muy bien este sistema perfecto y sin embargo también te quedan otras formas de que la gente se comunique ¿no? este es de la misma manera que lo hacíamos antes al 48056794 nos llaman ahí y le tomamos la reserva un abrazo fuerte Martín y te agradezco la atención como siempre muy interesante lo del chivito fuerte abrazo no gracias por siempre tenerlo en cuenta y llamarnos y difundir la cocina que nosotros hacemos un placer un placer chau Martín gracias chau chau adiós Martín Rebaudino el chef y propietario de Rux ahí en la esquina de Peña y Ascuénaga tenemos nuestros comerciales para despedirnos Marina la obra social Osdepim te acerca a la medicina donde la necesitas a través de doctor Osdepim un servicio de alta tecnología podés consultar a un médico durante las 24 horas mediante videollamada sumate a la telemedicina y hace tu consulta médica online para más información podés ingresar en osdepim.com.ar o seguirlos en las redes sociales Osdepim te estamos cuidando sabanas acolchados frazadas Casa Blanca con la calidad que nos caracteriza Casa Blanca es parte de tu vida seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablanca.com.ar gracias a Sushi Club que nos acompaña como cada semana con el mejor sushi disfruta de la experiencia restó en sus espacios de Sushi Club de todo el país con propuestas especiales y tenés hasta un 50% de descuento en toda la carta conoce más en Instagram arroba Sushi Club guión bajo ar y viví la experiencia Sushi Club reinventando el sushi los huesos son muy importantes para mantenerse activo y poder hacer todo lo que querés es clave cuidarlos para que cualquier tropezón no te limite incorpora a tu rutina diaria simple calcio más vitamina D de laboratorio Vagó y Arcor que te ayuda a mantener tus huesos fuertes y lo mejor es que viene en prácticas pastillas de goma sabor frutos rojos simple es nutrición inteligente para sentirte bien adelante Macu gracias Marina bueno nos estamos yendo te escucho por un minuto Rodrigo dale Macu mañana US Open el Peke Schwarzman octavo de final que viene está bien está bien está sólido está muy sólido juega ante el neerlandés Bottic van de Sanchul de 25 años en este momento está jugando Djokovic con Nishikori ah partidazo pero bueno Nishikori está majo no está bajo en comparación a la promesa que parecía ser que se venía hace unos años se cayó está bajo Macu y bueno fútbol argentino entre otros partidos a las 20.15 van a cerrar la jornada central y Boca en Rosario y después Macu una última noticia del jueves que falleció una boxeadora no sé si escuchaste de 18 años mexicana después de estar 5 días en coma inducido falleció tremendo y cuando juegan Racing River no juegan esta semana si 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 mañana van a estar jugando porque dijiste hoy que cerraba la fecha hoy no cierra la fecha no no la jornada la jornada la cerraba ah perdón perdón cierra la jornada dijiste mañana 21.15 River recibe Independiente y antes a las 19 en Avellaneda Racing a Banfield pero claro los ojos van a estar puestos a las 16 en San Pablo Brasil-Argentina por eliminatorias si un partidazo que patada le tiró el venezolano se disculpó con todos menos con Messi después es verdad salió a pedir disculpas pero me parece que fue a lastimar pero disculpas a quién a Messi le tenía que haber pedido disculpas le pidió disculpas a Maduro porque lo echaron no yo no puedo creer le pedía disculpas al gobierno porque lo habían echado del partido que los dejó a los compañeros todo que le pida disculpas a Messi que podría haber sido un desastre a lo mejor en la semana sale que lo llamó a Lionel para pedirle disculpas bueno gracias Rodrigo un abrazo gracias Macu hasta el próximo sábado hasta el próximo chao Marina hasta el sábado Macu todo bien si todo bien con el pronóstico por las dudas te lo cierro entre 15 y 16 grados para mañana y hay algunos intervalos ahí de nubes vamos a estar así el fin de y se viene la lluvia de nuevo la próxima semana yo por las ventanas de casa veo como que capaz que llueve hoy no está para pronóstico de lluvia esperan unos chubascos para la noche en algunos sectores de la ciudad de Buenos Aires pero vamos a ver qué pasa ojalá que no gracias gracias a Javier Martínez en la operación técnica a la gente en la radio a Cristian Dato en la producción general y a todos ustedes decirles que nos encontramos el próximo sábado a las 13 horas pásenla muy lindo soy Guillermo Mazuca me dicen Macu esto es la barra de Macu porque son amigos los que hablan y si no son amigos nos hacemos y porque nos encanta comer en las barras de los bares y restaurantes de Argentina y del mundo gracias chau chau desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios